Tengan todos muy buenos días, que el Señor me les bendiga, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Ya ustedes saben quién les habla. Y si por primera vez estás en este canal, mi nombre es Jesús Fajardo, el pastor, un siervo inútil, que de lo que Dios me ha dado puedo compartir con todos aquellos que estén interesados. Y en esta ocasión, pues, les traigo un video tutorial acerca de una canción que me pidieron. Me pidió un suscriptor, un hermano, dice, en lo suave de tu presencia. Quiero recalcar algo que es lo siguiente, amados hermanos, que las canciones, sea cual sea, aunque tú quieras adorar a Dios y alabar al Señor, no te tienes que desesperar por sacar todos los acordes habidos y por haber, porque quieres competir o porque quieres hacer lo mejor que otro o porque aquel lo hizo así. No. Lo importante es que esté afinada la guitarra y que te acorde con el tono de la canción que estás cantando y que haga su trabajo. Lo demás fluye en la adoración y en lo que quieres transmitir. Hace poco se hizo viral un video de un muchacho que cantó un rap, un rap o trap, algo así. Y los expertos estaban diciendo que no emplearon todas las técnicas y el profesionalismo y todos los detalles y todos los detalles y los parámetros en cuanto a los ajustes y los efectos para que eso quedara así. Y se hizo viral. ¿Sabe por qué? El muchacho se ve que está cantando con el corazón. No estoy hablando de un cristiano, estoy hablando de un secular. Y los que estaban allí, que hicieron el trabajo, no fueron tan expertos. El video con un teléfono y eso. Entonces hay mucha gente matándose la vida, poniéndose todos los parámetros y los ajustes de compresor, las frecuencias y esto, y pasando y luego llevando a un masterizador, a un ingeniero. Y a la final queda una canción de Sabría. Entonces procuremos que allá sea donde llegue, al pueblo de Dios o al público donde tú quieres transmitir o llevar lo que tú quieres llevar. Pero primero, dáselo a Dios. El tema es en lo suave de tu presencia. Y les recuerdo que, por favor, si quieren más, pídanlo por Messenger. Si me escriben en los comentarios, tardo mucho en verlo. Pero en Messenger me dice, Pastor, mire aquí. Y así es lo que estoy haciendo con este hermano. Creo que se llama Juan, el hermano. En lo suave de tu presencia, quiero morar o adorar. Y permaneceré el tiempo en que sea necesario, hasta que te formes tú en mí. En lo suave de tu presencia, quiero vivir, en lo suave de tu presencia, quiero morar. Y permaneceré el tiempo en que sea necesario, hasta que te formes tú en mí. Y esta casa será llena de tu gloria. Y esta casa será llena de tu gloria. Y esta casa será llena de tu gloria. Y esta casa que soy yo, sea llena. Ese es por sol mayor. El rejeo, pueden hacerlo con el bajo. Pero si no eres experto, mira, con solo esto, ¿eh? Y esta casa será llena de tu gloria. Y esta casa... Por decir algo, ¿puede? Sencillo. Y poco a poco va mejorando, hasta que tú te vuelvas un paco de Lucía. Ahora, averiguo a quién fue o quién es Paco de Lucía. Uno de los mejores guitarristas de esa época. En el flamenco. Ok. Para un tono mayor, para aquellos... Creo que están un poco desafinados, es porque tengo cuerdas vencidas, pero... Lo afiné ahorita y... Pero vamos a seguir para adelante. Esto no me va a interrumpir a mí. En lo suave... Un poco más abajo. En lo suave, porfa... De tu presencia, quiero vivir. En lo suave, de tu presencia, quiero morar. Y permanecer el tiempo en que sea necesario. Hasta que te formes, tú en mí. Y el coro. Esta casa, será llena de tu gloria. Y esta casa, será llena de tu gloria. Y esta casa, será llena de tu gloria. Y esta casa que soy yo, sea llena. Si lo ponemos en un tono para mujeres, estoy hablando con los hermanos guitarristas y las hermanas guitarristas, que no solamente van a cantar ellos, sino que tienen que acompañar a otros hermanos. Por do mayor, una mujer cantaría en este tono. No se vayan a reír, porque les dejaba con la guitarra. Yo mire, aquí le iba a dar gran guitarra, se llegan a reír. En lo suave, de tu presencia. Quiero vivir, en lo suave, de tu presencia. Quiero morar, y permanecer al tiempo en que sea necesario. Hasta que te formes, tú en mí. Ya saben por dónde, perdón, ya saben por dónde. Ya se sacó el bochiche. Mire, hermano, yo me gozo. Yo no sé usted. Él puede hacer un tono grueso. Si es que es un hombre demasiado macho y se tragó un hombre. En lo suave, de tu presencia. Quiero vivir. Mira, hay unas personas, unos hombres que son bajiticos. Y hablan gruesísimos. Y dice, ay, se tragó un hombre. Ok. En lo suave de tu presencia. Quiero morar, y permanecer al tiempo en que sea necesario. Y esta casa será llena de tu gloria. Y esta casa será llena de tu gloria. Y esta casa será llena de tu gloria. Y esta casa que soy yo sea llena. Estoy hablando con un muchachito de ocho, pero soy el pastor Jesús Fajardo. Entonces, vean lo siguiente. Espero que repitan el video y lo repitan y lo repitan hasta que se aprendan eso. Y lo compartan con otros el video. Yo sé que a ti te gusta descargar los videos. Porque de repente no tienes buen internet. Y tú prefieres descargarlo y reproducirlo. Pero eso a mí no me ayuda mucho. Sin embargo, como hay que comprender eso, descarga el video. Pero antes y después, multiplícalo. ¿En qué sentido? Copia el enlace y comparte el video por las redes sociales con todos los hermanos, amigos y tus contactos. Por WhatsApp, todo. De esa manera tú me ayudas. Te das like. Activa la campanita para que sepas de los nuevos videos. Y por supuesto tienes que estar suscrito. Gracias por apoyarme. Sobre todo con tus oraciones. Ahorita estoy en una silla ortopédica porque mi columna cada día está peor en mis 58 años. Yo no sé si mi esposa de ahí puede mover acá para que vean. Eso es para que mi columna pueda estar recta. Entonces, esa es la condición en que estoy. Y le pido, pues, por favor, que oren por mí. Para que Dios me permita seguir haciendo los videos y ayudándoles y aportando para la obra del Señor. Los quiero mucho. Dios les bendiga.